Por la Veray, el pase a la red. El gol y el grito. En la primera que toca, el que recién llega a la institución Canaya. Después, en el minuto 10 hay un pelotazo largo desde el fondo. Los dos goles se gestan igual, de un pelotazo largo desde el fondo. No puede definir Gudeño. Queda allí, la mitad de camino entre los que vienen a definir Ramírez y los que quieren sacarla, que no pueden. En el minuto 36, Cabero se zambulle, pone la mano. Bernos 9. Y Rafaela, del 0-1, pasó al 2-1 arriba. Y le generaba dudas a Central. Que rápidamente se visitan. Los 7-2, un incremento, unir rápido. Un tiro libre, habilitado Gustavo Fernández. Guerrera hace el resto. 4, dice el medio. Cara a cara con el arquero Hoyos. Le pegará Musto. Atención. Va Musto. Musto para entrarle. Da la orden el árbitro. Va Musto. El primero lo hizo Musto. Media altura y al medio. Marquero que va hacia la izquierda. Cara interna de pie derecho. Buena definición del capitán de Central. Bueno, Borrino. El primero para Rafaela. Va Borrino. Indica la derecha Sosa. Va Borrino. Borrino. El de Rafaela. Vamos 1-1. Un zurdo que cruzó remate. Un Sosa que empezaba a volcarse a la derecha. Y ese juego de para allá, para allá. De un lado al otro. Para mí llega un instante tarde. Si bien elige bien. Finalmente el lado. El arquero uruguayo. Da la orden el árbitro. Va Herrera. Herrera. El de Central. Lo hizo el Chaqueño Herrera. 2-1. Otra buena definición. En el equipo. De Caudet con un hoyo que vuelca otra vez. Su cuerpo es el mismo lado. Y en este caso es un diestro. Pelotas son de unión. Claro, sí señor. Por eso están vestidos en el calendario. Está bueno participar para un pibe. Vos Morales, señores. Cara a cara con Sosa que le marca. A ver. Morales. Morales. ¡Tapó Sosa! ¡Tapó Sosa! 2-1. En cuánta displicencia para rematar, ¿no? Al trotecito. Abajo. Fácil para el uno que elige. Y acierta en esa decisión. Mirá cómo se ríe el pibe. Te dije, te dije que vayas para aquel lado, le dice. Qué lindo para el pibe participar de esto. Se llevará los guantes, imagino, ¿no? Lochenzo. Lochenzo. Y hoyos. Va a poca carrera Lochenzo. Va Lochenzo. Lochenzo. ¡Tapó Hoyos! ¡Tapó Hoyos! En el análisis previo, en la geografía que uno podía, en la radiografía, tomar de la definición por penales, no cabía posibilidad de malograr el penal con este, ¿no? Hablo de Lochenzo. De muy buena pegada. De sapiencia a la hora de jugar. Alguna vez, después de los mundiales, del Mundial 90, Goicochea dijo, a media altura es lo más fácil para un arquero. Sí, con las piernas de Goico, está claro. A veros, señores. Que quiere empatar. Tercer penal para Rafaela. Va Avero. Avero. ¡Tapó! Sí, ¡Tapó Sousa! ¡Tapó Sousa! ¡Tapó Sousa! Seguimos. Dos a uno. Otra vez lo mismo. Porque fue casi una ejecución calcada. En cuanto a la poca potencia del envidio. El arquero que vuelca otra vez hacia su derecha. Un Avero que nunca miró hacia donde se inclinaba Sousa. Sigue con el pibre hablando. ¡Va Burgos! ¡Burgos y Hoyos! ¡Este es Burgos! ¡Burgos! ¡Gol! ¡El de Central! ¡Lo hizo Burgos! Estamos tres a uno. Doblega a Rafaela este gol de Burgos. A convertir todo. Por abajo de la mano derecha. Alcanza a manotearla. Alcanza a tocarla. Se le inventa el arquero. Señoras y señores, va Paredes, ¿no? Sin cine. Sí, el número tres. Si ataja Sousa, pasa Central. Si convierte, tiene una chance más. Sousa algo le dice. Algo indica. Le dicen que sí. En el banco de suplentes. Le dijeron sí. Ahí. Ahí. ¿Dónde será ahí, no? Paredes y Sousa. Se ataja al uruguayo. Pasa Central. Se mueve mucho Sousa. Va Paredes. Paredes. Afuera, señores, afuera. Pasó Central. Pasó Central. Central sigue en la Copa Argentina. Las últimas tres ejecuciones de Rafaela son para practicar y practicar. Más esta. No encontró ni arco el envío de Paredes. Sousa había elegido el otro lado. Quizás en ese juego de meterle presión, de saber. O hacerle creer que sabía a dónde iba a relatar. Y a dónde iba a intentar obtenerlo. Porque Sousa en parte también te relata. Este chico. Gracias por ver el video.